Realmente nosotros como entidad gremial no solamente estamos trabajando a partir de ahora, de febrero, marzo del 2017. Venimos pidiendo o solicitándole al gobierno un aumento en lo que es política salarial. Yo creo que ellos saben que nuestros sueldos están muy por debajo de lo que es la realidad de hoy. Bueno, o sea que nosotros venimos trabajando ya desde el año pasado con el tema del sueldo y bueno, hace unos días atrás nuestro secretario general junto con NATE fueron recibidos por nuestro gobernador y el gobernador realmente ya nosotros nos imaginábamos porque el día anterior habían recibido a la parte de maestros de ANSAFE y bueno, el ofrecimiento no iba a ser mucho más ni mejor que el que se le había ofrecido a ellos. Bueno, reconocemos que nuestro secretario dijo que eso no podía ser aceptado. Por ahora no hablamos de paro. Y bueno, ahora debemos esperar a ver qué sucede con el tema de qué es lo que nos va a ofrecer. ¿Por dónde considerás o cuál sería el mínimo que se debería aumentar ahora en esta oportunidad? Y de porcentajes uno realmente no habla. Hablamos del poder adquisitivo que se ha perdido en los sueldos. Imaginate que estamos hablando de un asistente escolar que es el que menos cobra, está cobrando 11.000 pesos de sueldo. Hablar de un porcentaje hoy estaríamos, vamos a ver primero qué nos ofrecen y otra de las cosas que yo, hablando con los compañeros, informándoles del ofrecimiento de nuestro gobernador, ellos no quieren más que cobrar porque ahora hay que ver que esta paritaria de hoy va a ser dificilísima. ¿Por qué va a ser difícil? Porque el año pasado nos prometieron, ya nos vienen prometiendo, que quedan abiertas, que nos dan, nos dan el 18, tenemos que esperar. Vos decís julio, pero recién se cobra en el mes de agosto. Entonces, ¿qué pasa con nuestros compañeros? Cuando llegamos a agosto, llegan con nada, no ven el aumento. Realmente es así, y esto que estoy diciendo, se lo he informado a nuestro secretario general, que la gente no quiere más en cuotas los aumentos. Quiere un aumento digno y que lo podamos cobrar. Y no nos olvidemos tampoco que estamos en el mes de marzo. No nos olvidemos de eso. Que ya enero y febrero, ¿qué sucedió? No, entonces, todo esto lo digo porque también lo he informado a quien corresponde, para que, bueno, también se tome eso en cuenta. Y me adelanté a todos mis compañeros del departamento a decir que no iba a ser aceptado y que tampoco se va a aceptar un aumento en cuotas.